Buenas tardes, queridos compañeros, otra vez esta sesión mensual de pediatría y ahora el gusto de tener una participante de muy alto nivel como la doctora Pamela que viene del hospital infantil desde allá, ¿verdad? El hospital infantil Federico Gómez, la doctora especialista en nutrición en clínica pediátrica y pues sí, el tema a tratar es algo que vemos muy frecuentemente y que pues nos empecemos un poco empíricamente a tratar las deficiencias nutricionales del lactante y pues bueno, yo espero con mucho gusto esta sesión. Muchísimas gracias doctora Pamela. Muchas gracias por la invitación, es un gusto para mí estar hoy con ustedes revisando este tema sobre las deficiencias nutricionales en el lactante que bien como comenta el doctor, pues es un tema que sigue vigente hoy, todavía 2023, seguimos teniendo deficiencias nutricionales que están descritas desde hace mucho tiempo y que no hemos logrado erradicar y muchas las estamos haciendo justamente empíricamente porque yo lo veo en la consulta que niños de todas las, de todos los lugares en consulta privada y en hospitalización llegan con diferentes esquemas de suplementación y si hay pautas ya escritas, ¿por qué no las estamos siguiendo? ¿Por qué no las estamos haciendo todos en conjunto? Pues bueno, voy a dar inicio. Los objetivos de la sesión básicamente serán conocer cuáles son estos micronutrientos con mayores frecuencias de deficiencias en México en la primera infancia. Hay muchísimos micronutrientos pero no nos da tiempo para hablar de todos el día de hoy, ya si después me quieren invitarles hablo de otros, pero me voy a enfocar principalmente en hierro, zinc y vitamina D. Y vamos a enfocarnos en revisar las guías y las recomendaciones para prevención de la deficiencia y para suplementación como parte de corrección de una deficiencia. Recordando nada más esta etapa de los primeros mil días de vida, que por qué hablar de deficiencias porque justamente estos primeros mil días de vidas van a ser cruciales para el desarrollo de la salud del niño a futuro y también del desarrollo neurológico, que siempre les digo que si queremos tener un país que evolucione en la cuestión de llegar a tener niños que hagan carreras, pues necesitamos resolver las deficiencias nutricionales que no dejan que el cerebro pueda tener un desarrollo cognitivo adecuado. Entonces es un momento de oportunidad y también es un momento de gran vulnerabilidad que tenemos que atacar. Estas deficiencias nutricionales pueden verse incluso desde la gestación hasta los dos años, que son los primeros mil días de vida, y hoy está documentado que los estados de deficiencias maternas o de excesos también van a tener repercusión en el peso del niño, incluso en si hay mayor predisposición a prematurez, y esto nos va a condicionar tener también diferentes medidas para prevenir, no va a ser lo mismo lo que yo tengo que suplementar en un niño prematuro que un niño con bajo peso al nacer, entonces todo esto va a interferir. Después tenemos otro punto importante que es el inicio de la lactancia, si se da fórmula, qué pautas tengo que seguir, si se da lactancia materna, si tenemos mixta, el inicio de la alimentación complementaria, cómo hacer esa transición, y cómo llegar a los dos años de vida logrando un estado nutricional adecuado, en el que no haya un retraso en el crecimiento o una desnutrición. Siguiente. Tanto hablamos hoy, ya se usa el término malnutrición como tal, no es tanto desnutrición, obesidad, sino el término malnutrición, nos va a hablar tanto de cantidades inadecuadas o excesivas, algo muy importante, ambas formas de malnutrición pueden coexistir en un individuo, ¿no? Hoy podemos tener muchos pacientes con obesidad, pero con ingestas insuficientes de micronutrimentos que generan estas deficiencias. Los factores nutricionales necesarios para el desarrollo normal, tenemos, bueno, la nutrición en general adecuada, tenemos que lograr suficiencia de macronutrimentos, sí, hablamos de proteínas, lípidos, hidratos de carbono, que esto es la parte energética, ¿no? Que nos van a dar las calorías adecuadas para que el niño crezca, pero no todo es hablar de calorías, yo puedo generar, dar calorías a un niño, pero de qué vienen en esas calorías y de qué están compuestas, y entonces es aquí donde entra la parte de hablar de la micronutrimentos, la micronutrición y los nutrimentos claves en el desarrollo, que es lo que me voy a enfocar el día de hoy. Dentro de los elementos claves en el desarrollo, ya bien les decía que son muchos, los más representativos, hablamos de zinc, hierro, folatos, vitamina D, el complejo, bueno, vitamina A, el complejo vitamina B, que puede ser B6, B12, y hoy día también sobre los ácidos grasos esenciales, los pufas, pero como les comentaba, nos vamos a enfocar en estos. ¿Por qué? Porque zinc y hierro siguen siendo las deficiencias nutricionales más frecuentes en nuestro país. Y la vitamina D, hoy día también, tiene un auge importante después de esta pandemia, en la que se suplementa o no, y he visto dosis de suplementación brutales en niños, sin un avance, o sea, sin una, en un apoyo científico, ¿no? Entonces, por eso quise retomar un poquito esta parte de vitamina D. Hierro y zinc, como les digo, constituye la principal deficiencia, y voy a empezar a hablar de hierro. En México, nuestro país sigue teniendo un problema de salud pública de anemia, y a pesar de que pasaron unos años desde la encuesta de salud y nutrición a la nueva encuesta en el 2018, la mejora fue casi nula, ¿no? Hubo una mejora como el 3%, entonces decimos, ¿qué está pasando? Seguimos teniendo en los niños de 12 a 23 meses la prevalencia más alta, y esta anemia, pues, va a generar problemas a largo plazo en el crecimiento. Recordando nada más las funciones del hierro, que la principal va a ser transportar y suministrar oxígeno a la sangre, la eritropoyesis, y aquí es donde entran las funciones claves en el crecimiento para el cerebro, ¿no? El crecimiento del cerebro, la milenización, producción de neurotransmisores, producción incluso de energía, pero ¿qué va a pasar si hay una deficiencia? Esto se va a ver interrumpido porque tenemos que dar prioridad a la principal función, que es el transporte de oxígeno. Entonces, aquí es donde vemos que vamos sacrificando cuando tenemos una deficiencia. La deficiencia de hierro, no hablamos de deficiencia de hierro, lo mismo que anemia, una lleva a la otra. Deficiencia de hierro es el primer estadio cuando vemos una reducción de las reservas de hierro, ¿no? ¿Qué pasa si esta reducción continúa? Nos vamos a presentar en anemia y aquí es cuando ya notamos concentraciones bajas de hemoglobina o alteraciones en el volumen del hematócrito, etcétera, ¿no? Entonces, importante, aquí hay un tiempo en el que podemos hacer algo. Aquí se los muestro. Fíjense cómo al principio tenemos, en un estado normal de hierro, tenemos todo el estado, ¿no es mejor la palabra o no? El hierro almacenado y los transportadores de hierro y la función del hierro normal. Conforme va bajando el estado, el almacenamiento de hierro, vamos viendo que se van afectando la ferritina, la ferritina y otros transportadores y vean, la hemoglobina se afectó hasta el final, ¿ok? Entonces, si yo mido hemoglobina y ya está baja, ¿cuánto tiempo tuve con una deficiencia de hierro a nivel corporal, no? Esto es muy importante porque detectamos anemia a veces porque pedimos un estudio porque el niño tenía una infección, ¿no? No precisamente porque estuviera buscando si había anemia, ¿no? Y pocas veces me he dado cuenta que se piden niveles de hierro en sangre transferrina, entonces no podemos detectarlo a tiempo. Tenemos factores de riesgo perinatales para tener deficiencia de anemia, perdón, deficiencia de hierro o anemia, neonatales y los de lactate, ¿no? Rápidamente los perinatales, pues, si tenemos una madre que tiene una anemia, evidentemente este va a ser impactante en el niño, si hay eventos hemorrágicos, hoy hablamos del pinzamiento, o sea, si hay un pinzamiento tardío o temprano del cordón, eso también me condiciona. En los neonatales, aquellos niños con peso pequeño al nacer o extremadamente pequeño al nacer o los prematuros, ¿no? Y hablando de los lactantes, tenemos tanto los factores dietéticos como los factores, pues, no dietéticos, ¿no? Voy a enfocarme en los dietéticos, que es un poco el propósito de la plática, pero dentro de los no dietéticos, pues, bueno, niños con infecciones recurrentes, infecciones crónicas, son niños que tendríamos que estar buscando si están teniendo una deficiencia de hierro. Y entre los factores dietéticos nos vamos a enfocar en aquellos niños que, hablando del niño sano, un niño con lactancia materna prolongada en ausencia de una alimentación complementaria con alimentos ricos en hierro, el uso de fórmulas infantiles que no estén fortificadas, que hoy día, bueno, en general ya están fortificadas, pero también sabemos que hay tendencias de padres a dar fórmulas alternativas o orgánicas, o que a veces no sabemos su procedencia, en las que puedan no estar fortificadas. La alimentación con leche de vaca no modificada, que ahorita voy a ahondar un poquito más, y una ingesta excesiva de leche de vaca en niños mayores. Las necesidades de hierro en la infancia, va a haber dos, bueno, ¿qué pasa? Los requerimientos de hierro durante los primeros seis meses de vida van a depender en gran medida de la reserva materna, por eso les comentaba que si hay anemia en la madre, pues las reservas del niño al nacer van a estar bajas o nulas quizás, ¿no? Si hablamos de un lactante nacido a término, sano, con peso normal, tendrá considerables reservas de hierro que van a permitirle un metabolismo adecuado hasta aproximadamente los cuatro o seis meses de vida, y este no se va a ver influenciado porque la leche materna sea baja en hierro, que ahorita también lo voy a comentar, sino más bien es por las reservas que tienen, ¿sí? Es por eso que los cuatro o seis meses de vida es la pauta también para iniciar alimentación complementaria, ¿no? Y si entonces las reservas de hierro están agotadas, quiere decir que tenemos que iniciar con alimentos ricos en hierro. A diferencia del lactante sano, en los lactantes prematuros o de bajo peso al nacer, ¿qué sucede? Sus requerimientos de hierro van a ser mucho más altos, ¿por qué? Porque tienen reservas de hierro más bajas. Simplemente por nacer antes de tiempo, no llegaron al tercer trimestre de forma completa, que es cuando se complementan esas reservas de hierro en el producto, ¿no? Entonces, o porque el peso es muy pequeño, entonces su capacidad de almacenar a nivel corporal es muy pequeña. Entonces, son pacientes en alto riesgo. Existe ya, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con estos pacientes lactantes sanos y lactantes con riesgo? ¿Se suplementan? ¿Qué hacemos? Y existen varias recomendaciones, diferentes consensos, diferentes organismos, diferentes países. El primero es la OMS, que como bien sabemos, la OMS hace recomendaciones a nivel poblacional, ¿no? A nivel mundial y hablando de deficiencias como problemas de salud pública, que se tienen que atacar en muchos países, la OMS dice suplementar hierro diario, ¿no? No importa, es lactante, hay que suplementar hierro diario con un esquema suquerido de 10 a 12.5 miligramos de hierro elemental y ellos manejan la forma de gotas durante tres meses consecutivos al año, ¿no? Solo hacen como medida de intervención pública para prevenir la deficiencia de hierro en niños de 6 a 23 meses de edad, ¿no? Recordamos, entonces, las reservas van a estar adecuadas de los 0 a los 4 o 6 meses, pero se tendría que hacer una suplementación a los 6 meses, según la OMS. ¿Qué dice la Academia Americana de Pediatría? Divide dos poblaciones, prematuros, menores de 37 semanas de gestación, 2 miligramos kilo día de hierro, empezando al mes de edad y continuando hasta los 12 meses. ¿Por qué? Porque son pacientes de riesgo, ¿sí? Y lactantes alimentados exclusiva leche, exclusivo con leche materna, se sugiere el un miligramo por kilo día de hierro elemental a partir de los 4 meses de edad, es decir, cuando se agotaron las reservas, y continuar hasta que se introduzcan los alimentos complementarios, siempre y cuando sean ricos en hierro. Y la ESPIGAN, que es la Sociedad Europea de Gastroenterología, Patología y Nutrición, nos dice que los lactantes amamentados, otra vez, lactancia materna, por esta condición en que la leche materna tiene baja cantidad de hierro, aunque es el más biodisponible, se sugiere una suplementación un poco mayor en comparación a la Academia Americana de Pediatría, de 2 a 3 miligramos kilo día de suplementos de hierro durante los primeros 6 meses de vida. Entonces, si se fijan, las recomendaciones son un poco distintas, ¿no? Pero al final, ¿qué tenemos que tomar? Pues la que considere mejor para mi paciente, ¿no? Tenemos... Entonces voy a andar un poquito más en las recomendaciones de la ESPIGAN. Son... Hace 10 recomendaciones, las voy a mencionar. La primera es que ellos dicen, no hay evidencia de la suplementación de hierro en mujeres... que en mujeres embarazadas... Bueno, no hay evidencia de que la suplementación de hierro en mujeres embarazadas mejora el estado de hierro en descendencias en el entorno europeo. Pero, ¿qué creen? Que no vivimos en Europa y que tenemos deficiencias en mujeres embarazadas. Entonces, tendríamos que considerar evitar anemia en las madres, ¿no? Se debe considerar el pinzamiento tardío del cordón para todos los recién nacidos. Excelente. No hay necesidad de suplementos generales de hierro para bebés y niños pequeños europeos sanos con peso normal al nacer. Y esto también se hace un poco en México, siempre y cuando tengamos un inicio de alimentación complementaria con alimentos ricos en hierro, ¿no? Pero, ojo, niños sanos con peso sano. Los bebés alimentados con fórmula hasta los seis meses de edad deben recibir fórmula infantil fortificada con hierro y el contenido estándar debe ser entre 4 y 8 miligramos por litro para considerar que tiene un aporte adecuado. Y hablando de lactantes con peso marginal o con bajo peso al nacer, menor de 2 a 2 500 kilos al nacer, deben recibir suplementos de hierro de 1 a 2 miligramos kilodía, comenzando entre la segunda y la sexta semana de edad y continuando hasta los seis meses de edad, independientemente si son de término o no. Esto simplemente por tener bajo peso al nacer, ¿ok? Y se inicia a las dos semanas. No nos esperamos hasta que vayan a comer. ¿Por qué? Porque su peso fue tan pequeño que sus reservas de hierro no son suficientes. Lactantes con peso aún más bajo al nacer, menores a 2 mil gramos, deben recibir suplementos de hierro a una dosis mayor. Aquí era de 1 a 2 y aquí es de 2 a 3 miligramos kilo, según las pautas de la espiga, hablando de la nutrición para paciente prematuro, que ya hay todo un documento de paciente prematuro. Las fórmulas deben contener hierro, ya lo dijimos, y justo, este es muy importante, a partir de los seis meses de edad, todos los bebés y niños deben recibir alimentos ricos en hierro, alimentos complementarios, incluidos productos cárnicos y enriquecidos con hierro. ¿Y por qué digo que es importante? Porque aún las prácticas de alimentación complementaria en México no se están haciendo así, aunque esto se ha escrito desde el 2006, en las que ya la Spigan comenta que puede empezar a dar de comer carne o cereales infantiles fortificados como primer alimento. Otra de las recomendaciones es la leche de vaca no modificada, es decir, leche de vaca entera, porque tenemos leche de vaca modificada, es decir, las fórmulas de tapa 3 son leche de vaca, pero están modificadas en proteínas, en micro y macronutrimentos, ¿no? Pero si damos solo leche entera, no debe ser la principal bebida láctea de un niño menor de 12 meses y la ingesta debe limitarse a 500 mililitros diarios en niños pequeños. Se ha observado que aquellos niños después del año que consumen más de 500 o 700 mililitros de leche entera tienen riesgo de, bueno, pueden presentar anemia, riesgo de anemia, deficiencia de hierro, múltiples factores. Uno, ¿por qué? Porque tomar más cantidad de leche va a evitar que coman y es una causa común de consulta, ¿no? Es que no comen, lo hace el recordatorio y se toma un litro de leche. No, señora, nunca va a comer, ¿no? Y evidentemente va a desplazar alimentos altos en hierro. Y la otra es que sí hay evidencia de micro sangrados intestinales por el exceso de caseína que puede contener la leche no modificada. A diferencia de las leches enteras modificadas que bajan un poquito la proporción de caseína y suben un poquito la de suero. Entonces esta también es la explicación. Y es importante asegurar el consejo dietético que llegue a todos los grupos de riesgo, ¿no? ¿Qué dice la Academia Americana de Pediatría? Lactantes sanos a término tienen suficiencia de hierro durante los meses, los primeros cuatro de meses de vida. Si se fijan, la Academia Americana de Pediatría y los concesos europeos dicen que inicia alimentación complementaria entre los cuatro y los seis meses, ¿no? La OMS dice que a los seis meses. Es un poco la recomendación, viene con esto. A los cuatro meses de edad, un miligramo kilo día de hierro oral hasta que se introduzcan alimentos complementarios que contengan hierro y los lactantes parcialmente alimentados o con lactancia mixta, a partir de los cuatro meses de edad que ya no, que no han recibido alimentos complementarios que contienen hierro, deben recibir un miligramo kilo día. Entonces la Academia Americana de Pediatría está considerando que las reservas se acaban a los cuatro meses y que si no voy a iniciar alimentación complementaria, me vaya dos meses más dando suplementación de hierro y luego iniciar la alimentación complementaria, lactante sano. Lactante alimentado con fórmula, pues las necesidades de hierro durante los primeros 12 meses de vida pueden cubrirse con una fórmula infantil estándar que tenga el contenido de 10 a 12 miligramos por litro y no utilizar la leche entera antes de estos 12 meses, ¿ok? Entonces, bueno, básicamente está complementando el aporte de hierro por la alimentación. Ojo, esto teniendo un niño que está teniendo una buena ganancia ponderal y que está teniendo una evolución adecuada, porque si tenemos un niño que está con fórmula pero no está ganando peso y no está teniendo la evolución que queremos, sí habría que investigar que no hubiera una deficiencia. Hablamos de los 6 a los 12 meses, inicio de alimentación complementaria, se debe mantener alimentos ricos en carnes rojas y verduras de mayor contenido de hierro y pueden ser necesarios algunos suplementos de hierro cuando la ingesta no genere una adecuada, llegar a la recomendación de 11 miligramos al día. Entonces, la suplementación no se acaba a los 6 meses, habrá pacientes que la van a requerir un poco más. Y aquí voy a, son más pautas, pero me voy a parar en esta porque quiero retomarlo de alimentación complementaria. Esto es lo que pasa en el hierro conforme el niño crece. Estas son las reservas de hierro, estas, los requerimientos, las reservas y el contenido de hierro en la leche materna. Vean cómo las reservas están completas durante los primeros cuatro meses de vida, pero a partir de los 6 meses, esas reservas están agotadas. La leche materna tiene el mismo contenido de hierro, eso no disminuye y sigue siendo biodisponible, sin embargo, no es la leche materna, no es que no lo nutre, es que sus reservas, sus necesidades han cambiado. Entonces, es por esto que se inicia esa suplementación, ¿no? Y los alimentos ricos en hierro, que es algo muy importante, porque no es que no empecemos a dar verduras o frutas de primer momento, ok, sí, si la mamá o el médico llegan al acuerdo de que quiere que el primer alimento que sea, que coma es chayote, ok, sí va a comer chayote, pero el siguiente alimento complementario en dos o tres días tendrá que tener algo de hierro o de zinc, ¿no? No es que se vaya un mes o dos meses solamente con alimentos bajos en hierro. Entonces, aquí pueden ver, en comparación de 30 gramos de chayote, que serían tres cucharaditas, la cantidad de hierro y la cantidad de zinc son sumamente bajos, ¿no? Entonces, le estoy quitando, le estoy incluso ya sustituyendo tomas de leche materna porque el niño empieza a comer y le estoy dando alimentos bajos en hierro, no estamos ayudando. ¿Qué pasa si logramos dar un poco más de alimentos fortificados incluso? Sube la cantidad de hierro, si damos carnes, también sube la cantidad de hierro, ¿no? Entonces, no es que demos solo carnes, es simplemente dar una combinación exacta de los grupos de alimentos, que es lo que se hace hoy. Y aquí también vemos como, pues, la brecha que más se afecta es justo la del hierro, conforme pasa el tiempo. Entonces, voy a retomar la Academia Americana de Pediatría. El punto cuatro, ya hablando de niños pequeños de uno a tres años, su ingesta de hierro baja, la anteriormente era de once, ahora tiene que ser de siete, claro, porque su velocidad de crecimiento disminuye. Acuérdense que la velocidad de crecimiento va a generar que mis necesidades de micro y macro nutrimentos aumenten. Y el primer año de vida es cuando tenemos el pico de crecimiento más alto, la demanda más alta, la síntesis de tejidos mucho más alta, por eso es que va disminuyendo, pero aún sigue siendo un periodo importante. Entonces, asegurar que haya alimentos cárnicos, cereales infantiles fortificados, vegetales, en conjunto con frutas y verduras ricas en vitamina C para potencializar su absorción. Entonces, también, pues, en la alimentación complementaria se habla ya de introducir cítricos para potencializar esta opción, ¿no? Y si los niños a esta edad no están teniendo una buena alimentación, que es lo que llega a pasar a veces en nuestro país, ¿no? De repente al año o a los dos años no hay el consumo de carnes adecuados, se puede considerar seguir suplementando con hierro. En bebés prematuros, que nos dice la Academia Americana de Pediatría, todos los bebés prematuros deben tener una ingesta de hierro de al menos dos miligramos por kilodía hasta los doce meses de edad, que es lo que trae las fórmulas para prematuros. Y si son bebés prematuros alimentados con leche humana, entonces aseguramos, o sea, si no es fórmula, entonces aseguramos con la suplementación. A excepción de niños que hayan recibido una carga de hierro por múltiples transfusiones, eso tomará un tiempo en el que tendremos que dar la suplementación y, bueno, ahí habría que hacer una determinación de hierro y ver cuándo lo va a necesitar. Y algo que sí hace la Academia Americana de Pediatría es el cribado universal de anemia. Ellos realizan a los doce meses de edad el cribado de anemia tomando hemoglobina y también tomando reservas de hierro. Entonces, de repente no queremos someter al niño al año de edad a una determinación de laboratorio porque a veces los papás lo consideran como innecesario, pero sí está descrito y, pues, podríamos considerarlo. ¿Y qué tendríamos que ver? Cuando estamos suplementando y hay anemia, que si el nivel de hemoglobina es inferior a 11 miligramos por decilitro, que sería ya anemia en esta población, se va a requerir una evaluación adicional para ver qué está sucediendo, ¿no? Si hay cuestiones nutricionales, si hay cuestiones orgánicas y entonces abordar esta anemia. Tenemos las guías prácticas del IMSS desde el 2010, que básicamente se basan en estos documentos y que ellos ponen una dosis estándar de 2 miligramos kilodía de hierro elemental durante los primeros seis meses de vida, sobre todo en poblaciones de alto riesgo, ¿no? Que serían niños a término alimentados con leche de vaca porque no hay dinero para alimentarlos con otra cosa, niños con bajo peso al nacer, niños prematuros, entonces ellos utilizan esta dosis profiláctica. ¿Cuál es el objetivo? Pues, tratar la anemia, corregir la causa primaria, ¿no? Puedo dar hierro, pero si no corrijo la causa primaria, pues va a seguir esa anemia. Generar adecuados almacenamiento de hierro, entonces cuando tengo que tomar determinaciones de hierro, transferrina, ferritina, todos estos. El tratamiento específico, pues va a ser suplementar hierro y la primera línea de tratamiento es hierro oral, sulfato o gluconato ferroso, son las sales recomendadas con mayor disponibilidad y se puede utilizar el ácido ascórbico para potencializar su absorción, sobre todo de fuentes naturales, no tanto que tenga que suplementarles vitamina C, sino acompañar en la alimentación. El tratamiento es variable, generalmente se mantiene por tres meses y de inicio, pero se debe continuar con su administración a igual dosis durante un tiempo similar al que tomó para recuperar las reservas. Entonces, si yo en tres meses vi que sus reservas siguen bajas, tendría que irme un poco más y continuar el tiempo necesario al mismo tiempo que utilicé para, si utilicé cuatro meses para recuperar sus reservas, tendría que irme cuatro meses más a misma dosis y confirmar la normalización de la hemoglobina cada dos o tres meses para determinar si esta causa ya está resuelta o tendríamos que seguir suplementando y tendríamos que ver que por lo menos aumenta un gramo por decilitro después de un mes de tratamiento. Entonces, si está con 11, le di un mes de tratamiento, tendría que ya estar en 12. Y seguir por otro mes, porque si le di un mes, dijimos que es otro mes, ¿no? La misma dosis. Cosas que van nutricionalmente, que van a aumentar la biodisponibilidad del hierro, solo para recordarlos, el pH ácido y la vitamina C. Algo importante, el hierro también va a tener mayor biodisponibilidad dependiendo del tipo de hierro, que ahorita lo voy a ver. Entonces, acompañar con ciertos alimentos como carnes o pescados, genera que aunque yo esté comiendo hierro no emo, pueda aumentar su absorción, ¿no? ¿Y qué lo va a disminuir? La leche de vaca, los oxalatos, la fibra. No es que no le demos fibra al niño, pero a ver, nos vamos a adecuar, ¿no? A lo mejor cuando está tomando ese alimento, dar en una combinación distinta. Fitatos, el calcio, aquí surge esta pregunta. Normalmente dan el hierro y luego dan la leche, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa? Son lactantes, no vamos a quitar la leche. Hay que dar un espacio entre 15 y 30 minutos y si la leche materna interfiere o no, realmente los artículos dicen que no. La leche materna con la biodisponibilidad que tiene de hierro, aunque haya calcio, mejora la biodisponibilidad del hierro que se está dando. Entonces, como que hacen una alianza ahí y mejora. Entonces, no hay ningún problema que el niño tome lactancia materna y tome el hierro, ¿no? Sobre todo estos niños que están como a libre demanda y que en sus tomas no pueden hacer tanto ayuno. Pero por lo menos de 15 a 30 minutos antes de esa toma de leche. Retomando lo de la leche, evitar la leche vaca no modificada antes del año de edad y si es inevitable por cuestiones económicas, sería esencial administrar suplementos de hierro. Evitar el consumo mayor a 500 mililitros por día y quitar al año la botella porque eso va a generar un consumo excesivo de leche. Es más fácil tomar leche de una botella que de un vaso. Entonces, es una de las recomendaciones que dan. Fomentar el consumo rico en hierro y si tengo niños que por lo menos no consumen al menos tres porciones de alimentos ricos en hierro al día, son niños de alto riesgo para suplementar. Esto hablando de niños un año de edad en adelante. La biodisponibilidad del hierro. El hierro M es el que viene de manera más biodisponible y se absorbe fácilmente de carnes, aves y pescados, o sea, alimentos de origen animal. Y el hierro no M es el que se presenta en espinacas, lentejas, frijoles, nueces, semillas y cereales fortificados. Su absorción tiende a ser como de un 2 al 8 por ciento. Esta puede ser de un 20 a un 40. Y aquí, ojo, en estas tendencias de alimentación basada en plantas, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Fortalecer el consumo de estos con algunos elementos que lo potencialicen. Por ejemplo, dar alimentos ricos en vitamina C. Ok, mis fuentes son vegetales, pero doy alimentos con vitamina C. Puedo mejorar, similar casi a la absorción del hierro M. O dar alimentos de alto contenido hierro M en combinación con los de no M. Aquí funciona mucho el hecho de dar leche materna al final es un alimento de origen animal. Así se considera y tiene mejor disponibilidad que esto. Entonces, si estoy dando frijoles, pero leche materna, estoy haciendo una buena combinación de hierro M. Sí, también se sabe que su absorción se va deficiente por citatos, salvado, avena o los polisfenoles presentes en té, café y cacao, ¿no? Bueno, que no sería el caso en un lactante, pero de repente sí se ve el té por ahí. Y lo que les comentaba del hierro y el calcio. Exceso de hierro, ok, sí, sí hay. Simplemente que la prevalencia de deficiencia es más alta y entonces los artículos están más hacia las deficiencias, pero acuérdense que el hierro es un peroxidante potencial y entonces no es que todos los niños tengan que vivir con hierro toda la vida. Y cuidar sobre todo en los lactantes, en los neonatos, iniciar cuando se tenga que iniciar porque puede ser un riesgo de lesión cerebral, ¿no? Por eso sí se recomienda un abordaje, un escrutinio y una evaluación precisa de cuándo dar hierro y no es una administración que se dé solamente porque, ay, no te he dado vitaminas, ahí te van, ¿no? Porque sí, sí existe un exceso de hierro. Y bueno, continuando con el siguiente micronutrimento que es el zinc, vimos que también es problema de salud pública y las funciones importantes principalmente en los niños a nivel del sistema nervioso central, se encuentran muchas enzimas para el crecimiento del cerebro y entonces y en la neurotransmisión, entonces este micronutrimento tiene una relación importante con el desarrollo, el aprendizaje, la atención, la memoria, etcétera, ¿no? El desarrollo cognitivo y el crecimiento también, ahorita lo vamos a ver. Es un oligablemente esencial, siempre que hablemos de esencial en nutrición significa que el cuerpo no lo puede producir y que lo tenemos que consumir. El hierro de la misma manera, es esencial, el cuerpo no lo produce, ¿ok? Es un componente enzimático importante, entonces enzimas las utilizamos para todo, entonces múltiples funciones pueden verse alteradas si hay deficiencia de zinc. En la población pediátrica es importante en la, en el IGF-1 para el crecimiento, en la respuesta inmunológica y algo también importante es que el zinc no se almacena en el cuerpo. ¿Eso qué quiere decir? Que lo tengo que consumir constantemente, porque si no, entonces entro en una deficiencia. Y sus niveles van a estar determinados entre la ingesta, la absorción y las pérdidas, ¿ok? Entonces, lo que consumo, lo que absorbo y lo que pierdo. Esta deficiencia que es altamente prevalente en el mundo, genera una alta carga de morbilidad y está asociada con mayor riesgo de diarreas y neumonías y por ahí, viendo un poco más de evidencia, sabemos que en países donde la diarrea es prevalente, se tienen como esquemas el uso de zinc, ¿no? No voy a hablar de eso en esto, pero es justo cuestiones aquí. Y tenemos pérdidas gastrointestinales muy importantes por zinc. Entonces, todos aquellos pacientes que tienen ostomías o que tuvieron una resección intestinal van a ser pacientes con alto riesgo de deficiencia de zinc. En cuanto al crecimiento, forma un papel importante en la producción del factor de crecimiento similar a la insulina y una deficiencia de este va a retrasar la formación y por eso vemos que la deficiencia de zinc limita el crecimiento lineal, el aumento de peso y la acumulación de masa corporal magra, ¿no? Músculo. Entonces, aquí tendríamos que empezar a vigilar qué sucede con aquellos niños que no suben de peso, ¿no? Además de todo un abordaje, pero es muy evidente que en periodos de crecimiento importante como el primer año de vida y la adolescencia, a veces haya esta deficiencia de zinc en la que genera por qué el niño no está creciendo. Entonces, hoy día ya no crece, ¿cómo está el zinc, no? Vamos pensando en esto. El zinc es un nutrimento del tipo 2, como el magnesio y el fósforo, esenciales para el crecimiento, por eso les digo, piensen sin crecimiento y en ausencias de cantidades de estos nutrimentos se va a cesar la función celular de crecimiento, ¿ok? Y como les digo, no existe un compartimiento de almacenamiento. Entonces, esto provoca que la deficiencia de crecimiento esté presente si el paciente no lo consuma. Otra de las funciones importantes es el sistema nervioso central y va a generar todas las funciones que ya les decía, cognitivas, conductuales y afectivas. Entonces, vigilar si también estoy teniendo un niño en el que no está yendo bien en clases o está teniendo como rasgos de depresión, que así se pueden ver, ¿no? La atención, sí, ok, que los vea el neurólogo y sí, a ver si no tiene algún déficit de atención, pero ¿qué está pasando con el zinc? ¿Ok? También se va a asociar a hipogonadismo, deterioro de la función inmunológica, trastornos de la piel, lo hemos visto, anorexia, la deficiencia de zinc genera pérdida de apetito en los niños, entonces se les da y empiezan a comer. No es que le den zinc a todos los niños que no comen, ¿no? Pero sí, sí cuando hay deficiencia es muy evidente esto y disminuye los episodios de enfermedad agudas constantes en lactantes como en niños. ¿A qué se debe una deficiencia de zinc principalmente? Pues la baja ingesta de zinc, sobre todo de origen animal. El zinc pasa lo mismo que el hierro, tenemos fuentes de origen animal y de origen vegetal y la biodisponibilidad también va a cambiar, y ahorita lo voy a hablar un poquito más, pero también una ingesta inadecuada de alimentos, ¿no? No solamente es que, ah, bueno, sí come muchos alimentos de origen animal, pero la ingesta es inadecuada en general, la alimentación, bueno, tenemos un paciente con riesgo, y el alto contenido de fitatos en la dieta. Ahí, ojo entonces, con pacientes que tengan una alimentación basada en plantas, que ahorita van a ver la información que hay es como un poco ambigua, porque algunos dicen que sí hay deficiencia y otros no, pero ojo, si tengo fitatos, va a limitar su biodisponibilidad. Mis dos momentos de más riesgo de deficiencia de zinc en la infancia, no en la vida, porque en la vida también puede haber adolescentes y mujeres embarazadas, es la gestación y la infancia. Gestación, el feto va a acumular zinc durante el embarazo, y si va a influir de la alimentación materna. Si hay una deficiencia materna, el feto no va a tener suficiente zinc, pero yo les dije que no se almacenaba, ¿no? ¿Qué pasa? Ahorita lo vamos a hablar. Si hay cierto almacenamiento de zinc, ahorita lo vamos a ver, en el hígado al nacer, en los niños. ¿Qué les alcanza como para los primeros dos o tres meses de vida? El calostro es el momento en el que, el momento de la transición de la leche, en donde más zinc hay, entonces algo que sí se sabe es que aunque la mamá esté deficiente en zinc, el calostro no lo va a estar. Entonces, ese niño puede complementar un poquito la cantidad de zinc que come asegurando su ingesta de calostro. Y cuando surge la siguiente deficiencia de zinc, a partir de los seis meses de edad. O sea, ¿qué pasa de que nacen a los seis meses de edad? No es que lo hayan almacenado, solo los primeros meses, dos meses o mes, pero aquí, ¿qué quiere decir? Que la leche materna es suficiente en zinc los primeros seis meses de edad. Ahorita les voy a enseñar una progresión del zinc en la leche materna, pero a los seis meses de edad no. Entonces, otra de las recomendaciones es iniciar alimentos complementarios ricos en zinc y ahorita cuando les enseñé la diapositiva del chayote y la carne y el cereal infantil, vieron que tanto productos de origen animal como cereales infantiles fortificados atacaban esos dos puntos, ¿no? Entonces, al dar alimentos ricos en perro, también puedo dar alimentos ricos en zinc. ¿Cómo se mide el zinc a nivel corporal? Ha sido difícil determinarlo. El estatus de zinc es cuánto zinc podemos tener, no almacenado, sino de lo que comemos, de lo que absorbemos y de lo que eliminamos, ¿no? Es difícil medirlo justo porque no tenemos una reserva de zinc. Entonces, sí se han utilizado de diferentes determinaciones, niveles de zinc en sangre, circulantes, en orina, en cabello, en heces, en sudor y en salivas, pero aún sigue siendo ambiguo cuál es la determinación correcta. Y se utiliza más como biomarcador las concentraciones plasmáticas de zinc. Y el zinc se mide de dos formas, poblacional e individual, es decir, población que tanto riesgo tiene de deficiencia y a nivel individual, pues ya si me llega un paciente. ¿Cómo lo hace la OMS? Propone tres indicadores. Uno es, bueno, los tres juntos para ver qué tan prevalente puede ser la deficiencia de zinc en cierta población. Prevalencia de la ingesta inadecuada de zinc en la dieta, ¿no? Se hacen recordatorios en los que se ven cuánto zinc consume la población y cuántos fitatos, es decir, cuánto del que vamos a absorber y cuántos de los que van a intervenir para que se absorban y hacen un promedio. Otro muy interesante es el porcentaje de retraso de crecimiento en niños menores de cinco años. Utilizando puntuación Z, talla para la edad, si la tasa es mayor al 20% de mi población de cero a cinco años con déficit de crecimiento, hablo que tengo una población con deficiencia de zinc. Y la otra es, sí, hacer mediciones séricas en plasma, que se utiliza pues como el mejor indicador. Se correlacionan las tres. A nivel individual, no es precisamente que voy a llegar a mi paciente y voy a tomarle pruebas de zinc, si lo quiero hacer, ok, lo puedo hacer, pero es conjuntar un historial médico completo, ¿no? Si hay algo que me genere pérdidas, si la evaluación dietética cualitativa, que aquí es donde nosotros hacemos como mucho hincapié, si está dando lactancia, qué fórmula está utilizando, qué alimentos complementarios está dando, qué proteínas está utilizando, ¿no? Si cereales fortificados, etcétera. Aquí vemos, ok, esta alimentación suena a que está deficiente en zinc o no podría considerar suficiente. La antropometría, ver crecimiento principalmente, oye, estoy teniendo un niño con detenimiento en la talla, esto no está del todo claro, puede generar que yo entonces si requiera un marcador de laboratorio y sería pues tomar unas concentraciones séricas de zinc y ver si hay datos sobre patología gastrointestinal. ¿Ha tenido diarreas constantes, un paciente con nostomía, etcétera? ¿No? O si también tiene requerimientos incrementados, hay poblaciones específicas con requerimientos incrementados, por ejemplo, los pacientes de fibrosis quística. Yo veo pacientes con fibrosis quística en el hospital y si hacemos determinación de zinc porque las guías nos dicen que hay una, un consumo de siete u ocho veces más de zinc del que nosotros deberíamos consumir y así están bajos, pero son poblaciones muy específicas. Los rangos de referencia en recién nacidos a término son similares a los de adultos sanos, de diez a diecisiete micromoles por litro y en recién nacidos prematuros debería estar un poquito más alto, de setenta y cuatro y a ciento cuarenta y seis. ¿Por qué? Por lo que les dije, hay cierta acumulación de zinc durante los primeros meses de vida que van a ir disminuyendo progresivamente. ¿Cuál sería nuestra población de riesgo? Cualquier individuo en alta demanda de crecimiento y síntesis de tejido, ¿ok? Fácil, prematuros, lactantes, niños, mujeres embarazadas y adolescentes. Tenemos una población muy alta, ¿no? Entonces aquí es donde tenemos que tener como cuidado. ¿Cómo suplementar el zinc? Se ha evidenciado la suplementación del zinc reduce la mortalidad infantil, como ya lo hablamos. El tratamiento de zinc se ha aprobado con dosis desde diez miligramos al día en lactantes y veinte miligramos al día en niños menores de cinco años o se han también utilizado hasta setenta miligramos dos veces por semana sin efectos tóxicos, pero ahorita voy a hablar de toxicidad. ¿Qué recomienda la OMS? Acuérdense, la OMS hace recomendaciones generales. Veinte miligramos de sulfato de zinc es la que más utilizan al día. Puede ser también gluconato, sulfato o gluconato. Fíjense, las recomendaciones de zinc varían entre los diferentes países. Las recomendaciones australianas y las americanas. Lactantes de cero a seis meses de uno punto cinco a dos miligramos al día. Un poco en relación a lo que dice en Estados Unidos, dos miligramos al día. Niños de siete a doce meses, tres a ocho miligramos al día y aquí se quedan en tres, ¿no? O sea que ya hay un rango un poquito más amplio. Y en niños de uno a tres años, de cuatro a nueve miligramos al día. En México es muy difícil conseguir suplementos con esta cantidad de zinc. Realmente los encuentran, si van a GNC, son treinta o cincuenta miligramos. Entonces ahí estoy con la mamá de que parte el en cuatro y ya hicieron un relajo. En Estados Unidos sí se encuentran para lactantes en gotas incluso, ¿no? Entonces aquí en México yo batallo mucho para esto de dar zinc. Y luego hay como veinte mil zincs que venden en las farmacias, que los ves y son de plantas y yo no sé de dónde salen, entonces sí hay que cuidar que sean de sulfato o gluconato, ¿no? Que de repente también en la pandemia el zinc se puso de moda y todos querían consumir zinc. ¿Para qué? No sabían, pero lo tenían que consumir. Y no había. Sí, no había. ¿Qué pasa en neonatos? Cambia. Y estas, en neonatos sí están más establecidas las recomendaciones. Sí hay, o sea, no es que no haya un consenso como tal, pero sí hay más recomendaciones y también hay muchos cambios. En Estados Unidos, aquí hay gran rango, ¿no? Zinc en prematuros dependiendo el peso, menor a un kilo, de uno a dos kilos y de dos, tres kilos al nacer, va de 1.5 a dos miligramos kilo día, kilo día, ¿ok? 1.2 a 1.7 miligramos kilo día y de 1 a 1.3 miligramos kilo día, ¿no? Entonces básicamente si tengo un niño de un kilo y le doy 1.5, pues le doy 1.5 miligramos al día. Pero ¿qué pasa en Australia? Si son prematuros de 27 a 40 semanas, se da una recomendación de 200 a 500 microgramos que serían 0.4 a 0.5 miligramos al día, muy por abajo de las recomendaciones estadounidenses. Las recomendaciones estadounidenses hacen recomendación de paciente con nutrición parenteral, 450 microgramos kilo día, pero pacientes con resección intestinal o estomías, que es muy común, de repente verlos en los prematuros, puede ser insuficiente. Tal vez podríamos requerir un poco más. Y prematuros de muy bajo peso al nacer, según las guías australianas, fíjense cómo se van hasta 10 miligramos al día. Aquí se van a dos. Están bastante ambiguas estas recomendaciones, ¿no? Pero bueno, están escritas, las podemos utilizar. Toxicidad aguda por zinc. Los efectos se han visto en adultos con dosis altísimas, de 225 a 450 miligramos de zinc. Es una dosis muy muy grande. Generalmente síntomas gastrointestinales, náuseas, vómitos, dolor en el epigastro, diarrea incluso sanguinolienta. Pero sí se han determinado con dosis mayores de 50 miligramos al día, vómitos y náuseas. Y en niños no está claro cuál es el límite, pero, bueno, nos dice que no nos pasemos de 10 a 20 miligramos al día, ¿no? Que entonces lo que vamos con las tabletas de GNC, pues están muy por arriba de la recomendación. Pero bueno, están hechas para adultos, ¿no? ¿Qué pasa con las concentraciones de zinc en la leche materna? Les dije hace ratito, vamos a ver. Y voy a retomar un poquito esto. Vamos a ver. Calostro, dijimos que es el momento de la leche materna donde más zinc hay. Y es suficiente para los recién nacidos porque tienen cierta reserva de zinc que está ligado a las metaloproteínas en el hígado que se acumulan durante el último trimestre del embarazo, ¿ok? Entonces, ojo, niños con partos prematuros no alcanzaron esto. Y la leche materna va a ser la principal fuente de zinc. Sin problema, van a cubrir la ingesta de dos miligramos por día, ¿no? Porque esto es ocho miligramos por litro. Si el niño toma quinientos mililitros, está tomando cuatro miligramos al día. Va, estamos bien. La primera semana de CAI, importantemente, pasamos a la leche de transición, cuatro miligramos por litro, ¿bien? Dos meses, dos miligramos por litro. Seguimos en la recomendación, pero también a la par sucede la disminución progresiva de las reservas hepáticas de zinc, las que hablamos al principio, y alcanza niveles constantes hasta los cuatro meses de edad. Aquí es cuando decíamos ya no hay esas reservas y además la concentración de la leche materna en zinc bajó. ¿Qué sucede? A los seis meses estamos con un miligramo por litro. Ya no lo estamos alcanzando. ¿Qué tenemos que hacer? Alimentos ricos en zinc. No como tal suplementar, ¿no? No nos dice suplementa, sino da alimentos ricos en zinc. ¿Por qué? Porque la leche materna sigue teniendo la cantidad de zinc, no suficiente, pero sí la sigue teniendo. Y algo importante, bueno, ahorita lo voy a hablar en la leche, acá. Los prematuros, pues, iban a tener un requerimiento incrementado y el nivel de zinc en la leche humana no puede compensar su mayor demanda en estos si se suplementa el zinc, ¿no? Ya lo vimos, si hay recomendaciones de suplementar zinc prematuros, los que están con nutrición parenteral, se les tiene que pedir el zinc. Entonces, prematuros no con la leche humana. Algo también importante, las concentraciones de zinc en la leche humana no difieren sustancialmente de las observadas entre entornos bajos y de altos recursos. Es decir, entre poblaciones con más riesgo de desnutrición y no, se ha visto que la leche conserva una cantidad bastante estándar de zinc. A expensas de las reservas de la madre o de la ingesta de la madre, la madre sí va a estar deficiente, pero la leche materna no. Y, como les digo, el zinc va a ser independientemente del zinc materno de la madre, o sea, en la leche materna. Ahí no vamos a tener ningún problema. No requiere suplementación de la madre zinc para tener más zinc en la leche, pero sí para ella, ¿no? Y las leches de fórmula ya por base tienen un contenido de 0.11 a 0.57 miligramos por 100 mililitros, ¿no? Entonces, en un litro van a tener como cinco o seis que van a cumplir la recomendación. Hay mayor disponibilidad en la leche materna, pero sí, siempre, ¿no? Y, bueno, ¿qué hacen en las fórmulas? Ponerle un poquito más. Y va a ver, en las fórmulas va a tener mayor biodisponibilidad en las fórmulas que son con base en proteína versus que son las de casein, ¿ok? Factores dietéticos que van a influir para positiva o negativamente. Positivamente, las carnes y mariscos van a ser fuentes importantes de zinc en la dieta. Los suplementos de hierro van a interferir con la absorción del zinc, entonces, pues, no darlos juntos, ¿no? Algunos aminoácidos como la histidina, la metiodina, aumentan la absorción de zinc. Y aquí es importante, justo, porque si yo tengo un paciente con alimentación basada en plantas, pero sigue con alimentación al seno materno, la leche materna tiene estos aminoácidos, no es deficiente, ¿no? Los contiene todos. Entonces, eso va a potencializar que el zinc que venga de los alimentos vegetales se absorba, pero si ya no hay ninguna fuente animal que contienen la histidina y la metionina, entonces ahí sí puedo tener una deficiencia. Y por lo mismo además de que las dietas basadas en plata tienen los fitatos, pues, que van a afectar la biodisponibilidad y que son los fitatos. Son ligados vegetales de fosfato, es como las plantas guardan el fosfato, acuérdense que hacen fotosíntesis, la fotosíntesis requiere de fósforo, como nosotros también requerimos de fósforo para hacer nuestra cadena de energía, ¿no? La requieren. Y está en cereales, legumbres y plantas. ¿Y qué hacen? Hacen un complejo que es poco soluble para el zinc y reducen la absorción del zinc. Entonces, las dietas basadas en plantas contienen folatos, fibra y fitoquímicos y hacen un zinc menos biodisponible, ¿no? Pero a la vez, estos mismos alimentos tienen mucho zinc. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué dicen respecto a esto? Se podría hacer una sesión para hablar pros y contras de alimentación basada en plantas de niños y hay muchas recomendaciones nuevas, no va a ser hoy, vamos a decir que dicen así. En adultos y jóvenes, por esto cuestión de que tienen alimentos altos en zinc, aunque tengan fitatos, no se han mostrado que las dietas vegetarianas reduzcan los niveles de zinc. Y en lactantes y niños hay poca información, hay muy reciente y muy buena, pero se ha visto últimamente que no hay diferencia en los niveles de zinc en plasma en niños de 1.5 a 4.5 años entre vegetarianos y hominímeros. No son lactantes, ¿no? Son 1.5 años, habría que revisarlo con cuidado. Mi visión de las dietas basadas en plantas ha cambiado con los años. Yo inicié un poco en el no-no, pero ha tenido la necesidad de abrirme por cuestiones de los pacientes y revisando un poco de literatura, hay cosas que se pueden rescatar, ¿no? Entonces vemos que el zinc era de los primeros que se decían no, 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 y los últimos estudios no están siendo tan tajantes en el no. Hay que vigilar nada más. Pero siguen haciendo la recomendación. Ok, está bien, pero hay menor biodisponibilidad y hay mayores demandas en el primer año de vida, entonces sí se recomienda la suplementación de zinc para niños alimentados con dietas basadas en plupitas, ¿ok? Y algo importante, no voy a hablar de estos, pero cuando tenemos ahí dos causas de deficiencias de zinc que no van a resolver, o sea, que van a ser muy evidentes y que van a llegar, o sea, raramente, pero pueden llegar al consultor y tendríamos que buscar otra causa que no fuera una deficiencia de zinc. Es una acrodematitis enteropática, ¿no? Que es un mecanismo diferente en el que hay un gasto, un consumo de zinc totalmente distinto y hay recomendaciones específicas para esto. Son esos niños que llegan con dermatitis perianal muy grave, ¿no? Este, alopecia, diarrea, retardo en el crecimiento, esas deficiencias francas que pueden generarse por una acrodematitis enteropática y requieren una suplementación de zinc constante. Y la otra, esta, es una deficiencia de enzima transitoria en la que en la leche materna no hay una enzima que está haciendo que el zinc sea biodisponible. Entonces, de repente, estos niños, ok, no les voy a quitar la leche materna y se han detectado, o sea, en realidad en el laboratorio se busca esa enzima en la leche, pues no lo vamos a hacer, quizás, pero entonces, pues tengo que darle al niño zinc, ¿no? Decíamos que no se les da a los lactantes, pero si tengo una mamá con esta condición, pues tendría que darle zinc. Y, híjole, me voy a dar un poquito de prisa, ya llevo una hora hablando, espero no haberlos aburrido, voy a terminar con vitamina D, ¿ok? Está un poquito más digerible. La vitamina D, pues es una vitamina liposoluble y esta no es 100% esencial, ¿por qué? Porque la generamos en el organismo, ¿sí? Es de forma endógena y también lo obtenemos de forma exógena. No quiere decir que podamos vivir solo con la que generamos, pero sí generamos. Y la vitamina D, que se obtiene del sol o de la dieta, necesita pasar por dos procesos importantes de hidroxilación y pacientes con afección a nivel hepático o renal, van a ser pacientes que puedan presentar deficiencias de vitamina D, ¿no? Entonces aquí las recomendaciones para ellos cambian, pero bueno, estas son recomendaciones como en población general. Principal función, mantener las cifras de calcio y fósforo de forma adecuada. Pero hoy día, la vitamina D, se han descrito receptores de vitamina D en muchísimas células a nivel de retina, de folículo piloso, de tejido adeposo, de tejido suprarrenal, de placenta, de músculo liso, de sistema inmunológico, ¿no? Y de repente salió el boom de la vitamina D y está en todos lados y todo mundo lo tiene que consumir. Ok, sí, sí se ha visto que su papel va más allá de mantener las cifras de calcio y fósforo, pero bueno, la principal va a ser esta. Y estas funciones diversas han tenido que ver mucho en el impacto del sistema inmunológico y entonces por eso en la pandemia todos querían consumir vitamina D. ¿Por qué? Porque según esto iba a evitar, ¿no? Pero bueno, no es su principal mecanismo. En niños adolescentes sí está documentado enfermedades relacionadas al sistema inmunológico, infecciosas y cardiovasculares, pero todavía se sigue viendo como agente causal o como un agente secundario a, por ejemplo, en la obesidad. Se ha determinado que los niños con obesidad tienen niveles bajos de vitamina D, pero ¿por qué? ¿No? Si la obesidad generó esos niveles bajos de vitamina D o los niveles bajos generaron la obesidad y están las dos formas descritas. Hay secuestro de vitamina D por el tejido adiposo, pero también niveles bajos de vitamina D hay más acúmulo de grasa. Entonces, como que todavía está un poco ambiguo toda esta fisiología de la vitamina D en todos estos receptores. Ahorita vamos a hablar prácticamente en función a la enfermedad, generados enfermedad ósea. ¿Cuáles son nuestras fuentes de vitamina D? Exposición solar, vitamina D3 y la ingesta que viene con vitamina D2. No es relativamente importante, o sea, antes sí se creía que solo la vitamina D podía tener efectos como en la parte de suplementación. Hoy día se sabe que no, que podemos utilizar ambas formas y en el proceso de hidroxilación se van a ir haciendo una forma de vitamina D activa. La exposición solar es donde se obtiene del 80 al 90% de la síntesis de vitamina D, que ya les decía, puedo no consumirla, pero puedo tener vitamina D del sol. Obvio va a haber factores que influyen, pieles más pigmentadas, aumentos de lactitud, meses de invierno van a generar menor absorción, el uso protector solar. También los niños requieren menor exposición solar para producir más vitamina D porque en relación a la superficie, en relación con la talla, pues es mayor, ¿no? Pero la recomendación no es sacar a los niños al sol, ¿no? Hay conflictos actuales en la prevención de cáncer de piel con la vitamina D y entonces se llegó a la conclusión de no recomendar la exposición social intencionada sin protección como suplemento de vitamina D. Entonces, ¿le falta vitamina D, va al sol? No, realmente hoy se va más sobre la protección con cáncer, ¿no? Claro, que haga actividades al aire libre en ciertas horas, todo esto, pero uso protector solar, etcétera. Entonces, hoy se habla más de la ingesta de vitamina D, que pues es la que se contiene en los alimentos de forma natural o suplementados. Hoy día se ha hecho como herramienta para erradicar el raquitismo, suplementar ciertos alimentos como los lácteos con vitamina D, ¿no? De repente algunos otros alimentos, así como se hizo en su momento con la sal yodada. No es que la leche por sí sola tenga toda la vitamina D, es el calcio, pero están suplementadas, o las fórmulas, etcétera. ¿Cuáles son los niveles de normalidad? Y aquí también hay como un conflicto porque en algunos autores es 20 nanogramos por mililitro y algunos de 30 a 40, ¿no? Generalmente en México lo estoy viendo más entre 30 y 40 como parte de los laboratorios, pero sí, en Europa se está utilizando como 20 nanogramos para considerar suficiente, ¿ok? Entonces todo por abajo de 20 sería insuficiente y se ha relacionado que para deficiencia de vitamina D correlaciones con raquitismo tendríamos que tener niveles por debajo de 12 nanogramos por mililitro. Y bueno, sí es cierto que con este criterio gran proporción de la población mundial está siendo deficiente y sí, sí tenemos hoy día un problema importante. Yo he empezado a medir niveles de vitamina D como intencionadamente, sobre todo en poblaciones de riesgo y los niños están llegando con niveles insuficientes. Que ya se hablaba antes de la pandemia de esto, de hecho ya se había hecho un estudio en el hospital y ya habíamos visto que la población pediátrica en México está deficiente en vitamina D a pesar de que tenemos luz solar y todo el año y bueno, la pandemia vino a grabarlo, pero no hemos, se ha terminado como de conjuntar esa información. Entonces, bueno, nomás se los dejo ahí de tarea. ¿Qué medir? Aquí luego a veces surge una duda, 25 hidroxivitamina D o 1,25 hidroxivitamina D, ¿no? En realidad se considera el mejor indicador de vitamina D a la 25 hidroxi y esta es entre el resultado de la ingesta nutricional y la síntesis cutánea vitamina D. Entonces, si voy a medir vitamina D, pido 25 hidroxi. La 1,25 hidroxi no es útil como marcador de la ingesta ni de la síntesis. ¿Por qué? Porque tiene una vida media muy corta y tiene una regulación ya por parte de la paratormona y sus niveles normales pueden, pueden estar normales incluso en deficiencias. ¿Qué nos va a dar la deficiencia de vitamina D? Condiciones óseas y condiciones no óseas, condiciones óseas relacionadas a raquitismo, osteomalacia y osteoporosis y condiciones no óseas, como ya les comentaba, aumento de la secreción y sensibilidad de insulina, que también hubo un aumento de los niños con estas patologías, obesidad, riesgo cardiovascular, síndrome metabólico, asma, enfermedades autoinmunitarias. Pero bueno, lo que les comentaba al principio está como qué fue primero, ¿no? Pero yo sí me he dado a la tarea en consulta de aquellos pacientes hacer las determinaciones y sí, sorpresa, sí están bajos en vitamina D. No voy a hablar del raquitismo nutricional porque también podría ser otra otra plática, pero rápidamente relacionado a vitamina D. ¿Por qué? Porque las recomendaciones de suplementar vitamina D o de poner vitamina D en los alimentos viene para evitar el raquitismo nutricional en las poblaciones. Esa fue su principal función. ¿Qué es el raquitismo nutricional? Pues ya sabemos, esta mineralización deficiente de cartílago y hueso, pero no es causa sólo de la vitamina D, sino también de deficiencias primarias de calcio o de fósforo o de magnesio, ¿no? No es toda la causa por vitamina D. Y entonces, bueno, ahí por eso no vamos a hablar de esto, aunque sí el tratamiento depende de determinaciones de vitamina D y calcio, etcétera. Tenemos poblaciones de riesgos, como ya lo mencioné, piel oscura, exposición solar insuficiente, obesidad, esto, problemas hepáticos, enfermedades renales y uso de fármacos como antipiléticos y glucocorticoides. Entonces, esta población entran en otra recomendación ya específica, ¿no? Ahorita vamos a hablar de las recomendaciones generales. En lactantes, hablando de recién nacidos y recién nacidos prematuros, en recién nacidos tenemos, sí depende del estado materno de la vitamina D al nacimiento y cuando el niño, bueno, que pasa a través de la vía placentaria y esta reserva le dura aproximadamente tres meses de vida y a partir del nacimiento, pues ya él tiene su producción propia, tanto por aporte como por exposición solar, pero tienen una reserva como tres meses y en el recién nacido prematuro, pues tienen menos tiempo de acumular vitamina D, por el menor tiempo que están en el útero y van a tener mayores requerimientos de vitamina D, pero ahorita vamos a hablar que no precisamente necesitan más, solo tardan más tiempo en alcanzar los niveles. Las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría y el Instituto de Medicina es dar una ingesta de 400 unidades internacionales al día para lactantes el primer año de vida y a partir del año a 600 unidades al día, entonces no necesitan estas 20.000 gotas de vitamina D en niños sanos. En Europa tenemos una recomendación un poco más alta, si se van a 1.000 y a 1.200 unidades internacionales al día y acuérdense, tiene que ver mucho también de la latitud del país, de los meses de sol, etcétera. También por eso se individualizan. En niños menores de 18 meses que sí reciben leche materna suplementa, perdón, leche suplementada, o sea, con la fórmula, pueden bajar a 600, 800 unidades y los que no, cuando sería leche materna, de 1.000 a 1.200. Y la ESPIGAN, a pesar de que es un organismo europeo, sigue con las mismas recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría, de 400 unidades internacionales para todos los lactantes durante el primer año de vida. Cuando iniciar, realmente dicen que pueden iniciar desde el día 1, que está la lactancia materna, ¿no? Pero que no, que les comentan, no se hace porque no se ha hecho como un consenso de decir, sí, del día 1, ¿no? Pero sabemos que durante el primer año de vida los tenemos que dar. Y a estos niveles nos tendrían que dar una suficiencia de vitamina D. Diferencias. Recién nacidos prematuros, ¿qué pasa? Igual, ingesta total estándar de 400 unidades diarias, suficientes para alcanzar un valor de 20 nanogramos por mililitro. Entonces, realmente no requerimos mucha más vitamina D. ¿Qué va a pasar? Que solamente vamos a requerir más tiempo para alcanzar esos 20 nanogramos por decilitro, es lo que nos dice. Y sí hay diferencias en las recomendaciones entre Europa y Estados Unidos, también en prematuros, ¿no? Aquí los europeos de 800 a 1,000 y los americanos de 400, pero es porque prefieren jugar con la ingesta de calcio, ¿no? Los europeos prefieren ingestas más bajas de calcio y los americanos ingestas más altas de calcio. Y esto lo podemos ver en las fórmulas, sobre todo, ¿no? Porque en la leche materna, pues no, lo vamos a hacer. Sí hay recomendaciones para prematuros alimentados con NPT y el multivitamínico estándar nos da las 400 unidades internacionales en 5 mililitros. En 2 mililitros, bueno, vamos a tener que hacer ciertos ajustes. El momento del inicio de prematuros de la vitamina D a nivel oral es cuando el paciente ya alcance a hacer la vía oral para alimentarse, ¿no? Pues si no, mientras lo damos por NPT. Y no hay diferencia entre dar el colecalciferol o el ergocalciferol. En general, dicen que el beneficio es prácticamente igual. ¿Qué pasa en la leche materna versus en las fórmulas? Sí, sabemos también, la leche materna tiene un bajo contenido que varía entre 4 y mil unidades por litro y esto va a depender mucho de las reservas maternas, a diferencia del zinc, que no, ¿sí? Entonces, la alimentación y la exposición de la madre va a ser que genere más o menos vitamina D. Y se requiere por lo menos 750 mililitros al día de leche materna, pues para generar buena, una dosis un poquito más estable. Entonces, sí, generalmente los pacientes con lactancia materna van a requerir un apoyo con suplementación de vitamina D. Y las fórmulas en realidad están adaptadas a tener esos 400 unidades por litro y tanto las recomendaciones de la Academia Americana por Pediatría como de la ASPICAN hacen, o sea, en Europa y aquí tienen esa concentración. Entonces, podríamos quizás no utilizar la vitamina D si la alimentación es 100% por fórmula. Pero ahorita van a ver, eso es un litro, ¿no? No todos los niños toman un litro de leche. Entonces, ahí dicen, ok, ahorita lo voy a contestar esas preguntas. Hay otra alternativa, es dar una dosis materna al día de 6,400 unidades. Si no le quiero dar al niño la vitamina D, se la tengo que dar a la madre y es una dosis muy alta, mayor a la recomendación, que debería ser no pasar de 5,000 unidades al día, pero en lactancia materna es segura. Entonces, estos 6,400 unidades internacionales al día a la madre asegura de 400 a 2,000 unidades al día en la leche materna. Entonces, otra opción. Surgen estas preguntas. ¿Se debe administrar vitamina D a los bebés alimentados tanto con leche materna como con fórmula? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque requiere una ingesta de 400 unidades diarias. En el volumen de la fórmula a veces no lo alcanzamos. El lactante alimentado en forma mixta se beneficiará con vitamina D adicional y algo importante, no existe riesgo por consumo de vitamina D un poquito más alta de la leche materna. Entonces, se puede dar, incluso aún con la fórmula, ¿no? No daríamos tanta, o sea, a lo mejor daríamos 200 más. Y la otra pregunta es, ¿la suplementación con vitamina D es necesaria para los alimentados exclusivamente con fórmula? Ya decíamos que la fórmula tiene los 400 unidades. Bueno, pues algunos han indicado que se debe administrar vitamina D hasta alcanzar un volumen de fórmula de ingesta de 1,000 mililitros al día, 30 onzas al día. No todos los pacientes consumen 30 onzas al día. De hecho, la minoría de los pacientes y luego muchas mamás están súper estresadas porque el niño no llegó a las 30 onzas, ¿no? Y bueno, no va a llegar, está creciendo bien, está consumiendo 28, 24, va bien y conforme empiece la alimentación complementaria, no va a tomar 30 onzas al día. Entonces, la cuestión es, sí, entonces vamos a darles vitamina D también a los pacientes porque no están alcanzando esa ingesta de un litro al día, ¿no? Entonces, bueno, no hay otra importante, no hay una recomendación de detección de rutina de niveles 25 hidroxin lactantes prematuros o nacidos a términos como lo había con el hierro en la Academia Americana de Pediatría, pero que no haya no significa que no los podamos hacer, las podemos medir. En adolescentes, sí hay, en pacientes con riesgo, a partir, más bien en adolescentes, a partir de los 10 años se indicas que se debería tomar una vez al año niveles de vitamina D. Eso es nuevo. Sí se debería tomar y sobre todo en pacientes con riesgos, enfermedades, fibrosis quística, pacientes que usan glucocorticoides, etcétera, una vez al año, pero en lactantes no está tan determinado. Y justo lo que decía, otras condiciones a considerar, pacientes con colestasis, que sí, los vemos en la primera etapa de la infancia, alteración en la absorción enteral de nutrimentos, aquellos que tienen alteración en la absorción de grasas, porque es una vitamina liposoluble, los que tienen alguna condición que afecte el hígado, porque no va a haber esa conversión de 25 a 125, o en el riñón también, pacientes con pérdidas quirúrgicas de hilo terminal, la absorción también se va a ver afectada, y fibrosis quística. Entonces, estos hay que monitorizar de más de cerca y dar dosis más altas de vitamina D, y hay guías específicas para patologías, por ejemplo, fibrosis quística, ¿no? ¿Cuánto dar de vitamina D? Se van hasta 2.000, 4.000 unidades, o sea, ya es otra cuestión, ¿ok? Y, bueno, los niños con riesgo incrementado de vitamina D pueden necesitar dosis más altas de hasta 2 o 3 veces superior para alcanzar el valor normal, esto que les comento. Toxicidad, tampoco existen como datos tan fiables, pero se han visto que valores séricos de 25 hidroxin mayor a 10, 100 nanogramos por mililitro, 250 milimoles por litro, ya se considera como toxicidad, y la toxicidad solo ocurre con la ingesta dietética, no con la exposición solar. Entonces, ojo con esos suplementos que andan de 4.000 unidades y los están consumiendo los niños de 1, 2, 3 años, ¿no? Porque toda la familia los consumía. Más chiquitos no, porque no se los dan, solo son de gotita, pero bueno. Y ya para terminar, ¿qué nos dicen las recomendaciones? Que hasta ahorita en la Academia Americana de Pediatría sigue desde el 2008 un poquito con esto. Los lactantes deben seguir profilaxis de vitamina D con 400 unidades al día, empezando los pocos días de vida. Y se debe considerar, bueno, lo que hablábamos del litro de la leche, ¿no? Pero en algún momento no va a tomar un litro de leche. Y lo mismo, ya cuando están en alimentación complementaria, que no van a tomar el litro de leche, incluir otras fuentes dietéticas de vitamina D. Y los adolescentes que no obtienen 400 unidades de vitamina D al día a través de los alimentos, también deben consumir 400 unidades de vitamina D. Y los niños con riesgo de deficiencia, que pueden necesitar dosis más altas, lo que ya les decía, de dos a tres veces. ¿Ok? Ay, perdón. Conclusión. Pues, básicamente, es que nuestro papel de mejorar la nutrición viene desde el periodo perinatal, prenatal, ¿no? Porque ya vimos que las reservas maternas van a afectar en las reservas del lactante, en algunas, en la, en el contenido de leche materna. Y entonces, hoy sabemos que si ya estamos corrigiendo deficiencias es porque vamos tarde, ¿sí? Y bueno, aquí somos pediatras, pero también hay que extender esta información a los ginecólogos, obstetras, y también hay nutriólogas perinatales, ¿no? Entonces, pues, referir. El apoyo en la lactancia materna, como vimos, la lactancia al final sigue siendo el mejor alimento para los niños, a pesar de que haya, que es baja en vitamina D, que es baja en hierro, se sigue potencializando la alimentación, ¿no? De los niños. Y, importantísimo, seguir las pautas adecuadas de alimentación complementaria y del niño pequeño, porque aquí es donde vemos que empiezan a existir esos gaps entre, de nutrimentos, entre lo que trae la leche materna, la fórmula, y los requerimientos del niño. Entonces, hoy día tenemos muchas pautas de alimentación complementarias que se están actualizando constantemente y todo va con relación a estas deficiencias que requiere el niño para seguir creciendo. Entonces, pues, hacer un proceso de alimentación complementaria que nos permita prevenir, ¿no? Porque, pues, para corregir ya tendremos que suplementar. Y, por lo tanto, pues, la intervención nutricional temprana va a proporcionar enormes ventajas para el niño en salud, en desarrollo cognitivo, en crecimiento a lo largo de la vida. Muchas gracias.